Ya me estoy ahogando de tanto caminar Hace dos horas que ando detrás de un poco de braz Sigo dando vueltas solo y me digo otra no hay Parezco un alienado nena que no sabe la verdad Yo quiero mi pedazo porque no me lo da Si yo ya puse plata y el pedazo no está Early Música Me digo a tu hermana, me digo a esta ciudad Yo solo tengo ganas de empezar a llorar Nacional Rock, vamos Yo quiero mi pedazo porque no me lo da Y el pedazo no está Yo quiero mi pedazo porque no me lo da Si yo ya puse plata y el pedazo no está Música 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 Música